Vamos a despertar ese ser creativo, ese artista que tenemos en el interior todos y lo vamos a hacer con Silvina Escena que ya está con referentes de la comedia musical porque se va a llevar a cabo un encuentro acá en nuestra provincia. Silvina. Viernes, sábado y domingo, LUR, tenemos acá en Tucumán unas jornadas nacionales de teatro musical argentino y estamos con Sebastián Fernández que es todo un referente acá en la provincia y además, Ebas, estás en la parte de la organización de estas jornadas. Buen día. Así es, estamos con estas jornadas nacionales de teatro musical argentino. Vos sabés que desde el 2013 hacemos esta edición de un encuentro federal de todas las provincias que confluyen y presentan sus talleres de teatro musical, de comedia musical y sus espectáculos. Así que estamos muy contentos porque después de la pandemia podemos volver a tener nuestro encuentro presencial y bueno, la comedia musical este fin de semana se reúne en Tucumán. Bien, entonces ofrece talleres, clases y además para todo público obras también. Exacto, estamos con el cierre de Lo Quiero Ya, por ejemplo, que ha sido nuestra obra de este año de Fundae. Estamos en el Teatro Mercedes Sosa, ahí puede ir todo el mundo sin necesidad de hacer todas las jornadas. A las 21 horas en el Teatro Mercedes Sosa las entradas están en venta, hay promociones dos por uno, con la tarjeta del diario. Bueno, la verdad que está buenísimo, hay una gran capacidad ahí. Después tenemos un espectáculo a las 20 horas en Casa Histórica, también para todo público, con entrada libre en ese caso, con gente de Mendoza que viene a hacer una obra de teatro musical histórico que se llama El Pueblo que hizo Patria. Así que estamos muy contentos. Y después en el Teatro Alberti, en la Sala Juan Tríbulo, estamos con Cuento a la Mesa, el musical infantil que también es de nuestra provincia. Muy bien. Para chequear el cronograma, tanto de talleres como de estas obras, ir confirmándolo día por día, ¿a dónde puede entrar la gente? La gente puede entrar a arroba fundae Tucumán, que es el Instagram de nuestra fundación, y ahí puede ver todo, incluso puede enviar un mensaje privado, inscribirse, y bueno, todavía quedan cupos, así que vamos a tener talleres de danza jazz, talleres de interpretación en el teatro musical, que es un género bien complejo, ¿no? Porque incluye el canto, el baile, la actuación. Así que, bueno, nada, estamos muy contentos porque es algo en lo que venimos haciendo punta en la provincia, y bueno, recibir a referentes de todo el país, de Buenos Aires, de Mendoza, de Salta incluso, bueno, nos llena de alegría. Cada vez más gente, cada vez más artistas se van animando a especializarse, ¿se interesan por el teatro musical, Sebastián? Así es, vos sabés que, bueno, la Facultad de Artes, que es un gran formador, una gran formadora de actores acá en la provincia, bueno, forma a actores de muchas poéticas, pero el teatro musical es una especialización muy, muy particular, entonces encuentra en los ámbitos privados, sobre todo, la capacitación. Y sí, la verdad que hace 10 años que con Chapó estamos impulsando esta poética en la provincia, y bueno, las jornadas también son el resultado y el encuentro que queremos propiciar siempre para intercambiar con otras personas, con otra gente que, bueno, que nos nutre y que nos renueva en un punto los proyectos para el año que viene. Silvina, Seba, sí, a ver si repetimos entonces cómo hace la gente. Estamos con poquito tiempo, pero hagamos la invitación de nuevo y cómo se inscribe la gente. Jornadas Nacionales de Teatro Musical Argentino. Para inscribirse vayan a Instagram, arroba fundae Tucumán. Está la grilla, cómo inscribirse y los que quieran llegarse al Teatro Mercedes Sosa, sábado 21 horas, ahí vamos a estar con Lo Quiero Ya, una super función para despedirnos de este año. Bueno, vamos todos entonces, Silvina, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar ya mañana, Pibi. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias, Seba. Hasta mañana, Lur. Éxitos, nosotros seguimos acá con mucho más. Gracias. Gracias.